Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano Voy como todas las tardes en vivo y en directo con nuestra amiga Dolly que ya llegó con la información que le puede ahorrar mucho dinero Adelante Dolly, buenas tardes Muy buenas tardes mi querido Vicente y les traigo ofertas, promociones y grandes especiales con sus servicios de cable e internet Cable 45 al mes, 200 canales de programación lo mejor es novelas, deportes, películas y una gran programación por usted y toda su familia Por 45 dólares al mes, 7, 7, 3, 5, 22, 7, 7, 7, 7 7, 7, 3, 5, 22, 7, 7, 7, 7 Y aquí estamos también con el internet Internet, wifi, ilimitado de alta, de alta, de alta velocidad por tan solo 35 al mes 35 al mes, una tarifa nunca antes vista Llámeme ya y ahora 7, 7, 3, 5, 22, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 22, 7, 7, 7, 7, 7 Y la seguridad es lo más importante para mí, para usted Y para toda su familia y para toda su familia y por eso le traigo cámaras de seguridad Sí, cámaras de seguridad inteligentes con alarma Llámeme rapidito y decolada 7, 7, 3, 5, 22, 7, 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 no pierda ni un minuto donde nos escuchó El sin censura y reclame una cámara espía Una cámara espía o para el internet un extender para multiplicar su velocidad Internet, wifi, ilimitado desde 35 dólares mensuales 7, 7, 3, 5, 22, 7, 7, 7, 7 5, 22, 7, 7, 7, 7, 7, adelante mi querido Vicente Muchas gracias Dolly y como siempre te saludamos mañana con mucho gusto Para que sigamos invitando a ahorrar a muchas de las personas que nos ven y nos sintonizan en Sin Censura